¡Hola! ¿Está todo el mundo aquí? He tenido varios problemas hoy. Problemas muy difíciles. Yo no soy un experto en computadoras. Mi cámara Lumix me sale la mitad de la pantalla verde. Yo sé que aquí algunos de ustedes me van a ayudar. Así que estoy usando la cámara huachafita. La cámara floja. Que se supone que esta cámara sea... Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Ya empecé a quejarme. Se escucha, ¿verdad? No hay ningún problema. Está encendido el micrófono, la cámara. Pero, pues sí, la cámara Lumix se ve... El fondo de abajo se ve verde. Es algo como de sincronización con la pantalla. Pero fui a donde los settings y le puse... Disable hardware acceleration. Que es lo que dicen que debes hacer. Pero, NPI. No sé qué está pasando. Se ve la pantalla verde por debajo. Aquellos que ustedes que sean científicos de la NASA... Buenas, buenas tardes. Me avisan que puedo hacer sin que se arruine el show por estar traqueteando. Ay, ni siquiera encendí la luz. Ok, Google. Turn on garage lights. Hay que hablarle fuerte para que entiendan. ¿Cómo estamos, mi gente? ¡Wow! Que mucho ha pasado esta semana. Y seguimos aumentando. Seguimos aumentando. Tenemos un buen grupo de gente. De hecho, de hecho, de hecho. Yo les debo la reseña del IFI Sendak. El IFI Sendak con MQA. Porque este Sendak nos lo ha donado el IFI para conmemorar los 5.000 suscriptores. Déjame bajar la luz aquí. Está un poquito demasiado. Ok. Ok, Google. Dim the front garage light. Ok. Dimming the garage garage front. Ok. Así que, bueno, nada. Tenía también, quería ponerle unos discos en mono. Si los querían escuchar. Como hicimos la semana pasada. Que me pareció que estuvo muy divertido. Tengo algunos discos que les quiero enseñar. Tenemos unboxings. Y tenemos cartas de ustedes y comentarios sobre el MQA. Hace falta música aquí de fondo. Bueno, no están todos porque también mi impresora decidió irse a la chingada. Así que, hoy no es un día fácil para ser de audiófilos y locos. Pero, vamos a ver, ahora no veo nada. Primero que nada, déjame saludar aquí a nuestros amigos. Jordi. Qué bueno, Jordi. Jordi, esa receta que pusiste en la página, aquellos que no conozcan la página de audiófilos.com. Chequense esa página. Ahí hay una sección gastronómica. Y Jordi está poniendo unas recetas espectaculares. Yo hice un par. Pero la de los canelones y Rossini, que lo discutimos la semana pasada con el maestro Ricardo Frisa, que hablamos de las recetas del compositor Rossini, que era también chef. Esa receta está para ingenieros de la NASA gastronómico. Ahí lo que le dan es comida congelada a los astronautas, ¿verdad? Comida altamente procesada. Pero está, aquellos que sean unos fanáticos, posiblemente la mitad de los argentinos que estén aquí, son unos fanáticos de la cocina y saben de esas cosas, de comida italiana y cómo preparar el bechamel y la carne. Pero voy a tratar, voy a tratar nada más que porque es Jordi. ¿Qué me perdí? MQQ. Diste el comando de Google y se activó mi teléfono. Ah, lo siento, lo siento. Sí, eso pasa. No ha sido Coco, ha sido la Lumix. También ladra fuerte la cámara. Sí, no, olvídate. Coco no tiene remedio. Saludos a todos. A ver, ¿alguien aquí está en Twitch? ¿Quién está en Twitch? Yo quería saber si Twitch funciona. Hola, Hank. Gracias por escuchar. Sí, está bien. Aún puedo escuchar. Hank, I was going to tell you something. I forgot. I'll tell you later. Aquí está Hank Atri, que tiene una tienda en Bélgica de audio. Y tiene unos productos super... Hank, you have this... I don't know how to say the name. I'm going to butcher the name. No me acuerdo cómo decir el nombre. Le John Clu. Le John Clu. Es una marca... Creo que es de Dinamarca o Suecia. De unos productos super especiales. El amplificador Le John Clu integrado no tiene nada. Y lo dice en las especificaciones. Dice, it has zero features. Es más, no puede seleccionar el input. Tiene como dos o tres entradas de RCA y no las puede seleccionar. Tiene que conectarlas y desconectarlas o apagarlas. Y nada, no tiene nada. Una lucecita. Y dicen que la tapa tampoco se le puede quitar. La tapa está pegada con pegamento. O sea, que no... Es como las computadoras Apple. Que... Que no... Que no se pueden desarmar. Déjame escribir aquí... Que Coco está ladrando. La dejaron encerrada en algún lugar. Consulta importante, Fidel. Para adentrarme en el sonido mono, bastaría con comenzar con una cápsula mono. Sí. Una cápsula mono bastaría para sanarme, señor. Sí, comienza con eso. Sí, lo escuchas en estéreo. De hecho, yo tengo unos discos 78 que los escucho en mi estéreo. Porque solamente mi Garar tiene 78. El plato que tengo aquí Pioneer, temporero. En lo que hacemos algo con el Fairchild. Y el Fairchild es solamente 33. Ni siquiera tiene 45. Así que no sé qué voy a hacer si quiero mantener este sistema mono separado con tocadiscos. Porque no voy a poder escuchar 78. Lo vas a escuchar súper bien. Una vez tengas la cápsula mono, todo va a estar bien. Vas a poder extraer mejor la información del disco. Vas a extraer más sonido que ruido. El problema de tocar mono en una cápsula estéreo, como ustedes saben. Yo le he hablado anteriormente y hay mucha información en el internet. Es que la cápsula estéreo va a tratar de recoger más información donde no la hay. Entonces vas a escuchar la señal, más un montón de ruido. Porque el mono solamente funciona lateralmente. Y estéreo tiene que tener la suspensión vertical y horizontal. Ya se me fue la mitad de la gente. Ok. La parrilla. La Tundra Power Amp. Ah, la Tundra. Sí. Ese es un amplificador de Leijon Clue. Ok. ¿Qué tal va Coco con la mudanza? Ya se ha adaptado. Sí. Está bastante más adaptada, pero por alguna razón la han dejado encerrada. Ok. Bueno. ¿Qué AVR? ¿Receiver? ¿Audio-video-receiver me puedes recomendar? Buena pregunta. No. Solamente conozco este Sony, pero el Sony no es para home theater. O sea, solamente tiene dos canales. Eso lo hace un audio-video-receiver. Si quieres dos canales, está bien por el precio. No es la octava maravilla del mundo tampoco, mi gente. Ustedes saben. Hola, Francisco. Bienvenido. No, pero hablen, Fidel. Ok. Bueno, pues vamos a los comentarios sobre el MQA. No los pude imprimir todos. Algunos de estos ya yo los contesté. Pero para el beneficio de aquellos que no lo vieron, aquí hay comentarios. Ah, primero que nada quiero mencionar que recientemente, hace unos días o hace una semana, salió en YouTube un video de un muchacho que tiene un canal que se llama Golden Sound. Y él hace muy buenos reviews en inglés de audífonos, de productos electrónicos para portátiles, y todo eso. Él está haciendo un gran trabajo. La cinematografía y todo eso es perfecta. Todo lo que hace, muy buena producción. Y es una historia larguísima. Y algunos de ustedes, estoy seguro, por los comentarios que veo, que saben de este video, lo que sucede es que este muchacho, y yo no sé cuánta gente más, podría ser uno de esos grupos que trataron de meterse, de hackear las acciones en Wall Street, los de Robin Hood. Esto podría ser un grupo tipo Robin Hood de Reddit, con uno de esos sitios, o del website de audífonos. Y este muchacho metió unas canciones que él produjo, y las sometió al sistema de Tidal, porque quería investigar cómo funcionaba MQA. Y entonces, él hizo una transacción donde sometió sus canciones o algo que él produjo, pero en esas canciones, él metió unas frecuencias ultrasonicas y unos códigos. O sea, fue como un cabellito de Troya. Él lo que quería era ver qué es lo que está pasando con el MQA. Así que él hizo esto para ver qué resultado le llegaba a través de Tidal en el MQA. Y le escribió a la gente de Meridian, de MQA, e inmediatamente lo que pasó fue que le quitaron los tracks de Tidal. O sea, le dijeron, para afuera que va. Tú no puedes estar aquí. Y olvídate, eso causó un furor y hubo mucha controversia. Y entonces, él hizo un video donde él estaba refutando todos los beneficios de MQA. Él explica por qué. Él pone gráficas extendidas, cosas que yo no entiendo. Y él, según él, él está probando que MQA es lo que muchos de ustedes dicen, que es un chiste, que no sirve, que lo que hacen es convertir discos de Compact Disc, de Red Book, y que lo que quieren es el dinero y la licencia. MQA es el demonio. Y pues, ese video todo el mundo lo debe ver, porque a mí me pareció muy interesante. Yo también lo vi y dije, wow, este muchacho... Y él habló con la gente de MQA y todo eso. Ahora, MQA le contestó. Y él en el video pone como dos o tres segundos de la contestación de MQA. Yo no la he visto, yo la quiero ver. Qué fue lo que ellos le dijeron a él. Pero bueno, en efecto, ese video está muy bueno. Se ha triplicado su cantidad de suscriptores. Ha recibido muchísimas vistas. Así que no le ha salido mal la cosa a él desde ese punto de vista. Él no es músico, hasta donde yo entiendo. Así que no era cuestión de que él quiere meter sus canciones para que la gente las escuche. Esto fue, más o menos, en mi opinión personal, una trampa. O sea, él trató... Trata de hacer eso tú con Apple, a ver qué te pasa. Porque uno de los comentarios, uno que va a ver aquí, es que la gente dice que no. ¿Por qué MQA está en secretivo? Ellos no quieren revelar su salsa, la receta mágica. Bueno, Coca-Cola tampoco. Ni THX. Ni Apple. O sea, ¿por qué una compañía como MQA, o como Dolby, o como Apple, o Ferrari, Lamborghini, van a revelar sus algoritmos? ¿Cuál es el propósito? Ok. Bueno, ya no me callo. Yo tengo mucho que decir sobre esto. Si alguien quiere entrar a debatir, entre. Yo le doy al link. Ok. A ver, mientras yo hablaba... Ludwin dice, MQA va a convertirse como Bose. Pues, ¿sabes qué? No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Pero es que todos los negocios, en algún momento, tienen que continuar. O sea, el capitalismo es un monstruo que va engullendo todo lo que ve a su camino. Tú sabes, por eso... No voy a hablar de política. No me... Por eso este país se quiere comer a todos los otros países. Ok. Saludos, Málaga. ¡Ballón! ¡Desde Bayamón! ¡En Bayamón! Saludos. Ok. Dígale eso a Marín Lugo, el representante de MQA Latinoamérica, que dice que hay que creerle a Bob Sua porque la reina le dio una condecoración. Sí, ok. Esta situación del señor Marín, que yo no lo conozco, y tampoco vi ese video que está en el canal de... Yo vi el de... El del muchacho... Segarra. Ese me gustó mucho. Estuvo muy bueno. Pero tengo entendido que, pues, Marín puede ser malentendido, como un vendedor muy agresivo, y que, pues, eso hace que la gente también esté en reacia al MQA. Yo no conozco el MQA desde ese punto de vista. Así que, a mí nadie me trató de empujar al MQA, ni me lo trataron de convertir a la religión del MQA, ni me están pagando por hablar de eso. Yo te quiero... Yo te quiero explicar mi historia con el MQA. No se vayan. Aguanten. Yo les voy a explicar mi historia con el MQA, y por qué yo me siento de este modo. Yo, como audiófilo, comencé a hacer streaming muy temprano, porque en esos días, lo que existía... Eran los 78, ¿no? En esos días, lo único que tú podías hacer era escuchar discos compact disc, o Pandora, o Spotify, que era MP3. Es más, antes de eso, existía una cosa que se llamaba Rhapsody, que yo tenía y yo estaba suscrito. Y Rhapsody era un sistema para descubrir música, o sea, para streaming. Entonces, tú podías bajar los files, de hecho, tenías que bajarlos, no podías hacer streaming, creo. Y para bajar los archivos, tú tenías que tener una suscripción, y creo que era hasta más caro que te dar, 30 dólares o algo así. Y esos archivos tenían DRM, un sistema de protección digital. Y esos archivos, tú los bajabas y era un desastre, porque la computadora, cada cuánto tiempo, tenía que sincronizar los derechos de DRM con el file. Y a veces no podías escuchar el file, porque no estabas sincronizando bien, o no las habías usado por un tiempo, entonces tenías que volver a verificar, si está, hacer una autenticación. Y eso era, obviate, eso fue bien, bien, bien cromañón, esa tecnología. También estaba el Apple Music, y el Apple Music era igual o peor. Yo también lo tuve. Y yo odiaba tener que navegar. No hay nada peor que tener que navegar la música a través de un arbolito, de un bosquejo, porque llega el momento, donde nunca ves las otras cosas que están por debajo del alfabético. Se te olvidan cuáles son tus discos que tienes. Y también Apple Music era un sistema así, era un sistema súper arcaico, pero eso es lo que teníamos. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso, comenzaron los High Resolution Tracks que tú podías comprar en línea. HD Tracks, Pure DSD, Acoustic System, Todas esas compañías tienen y venden y vendían archivos en DSD que yo compré, archivos en 24 a 192. Mi gente, recuerden, eso no existía en el internet. Y yo compré de varios, compré de 24 a 192. No eran baratos, no eran baratos, como 20 dólares costaba un álbum o más, si eran esa resolución. Y además de eso, tenías que bajarlos a tu computadora y son como de 6 gigabytes cada uno. También me metí en una cosa de BW, de BMW, de Bower's & Wilkins, que se llamaba de Music Society. Y tú pagabas también por año y podías bajar un número de álbums que ellos tenían disponibles, de Peter Gabriel y otros grupos también locales. Pero de momento desaparecieron, un día se fueron. ¿Por qué? Porque llegó el streaming, llegó Tidal. Y Tidal, cuando yo me mudé a la casa, en nuestra casa en Irvington, la primera que venimos de la ciudad, que teníamos un lugar bien pequeño y yo no podía ser ultra audiófilo, te ofrecía 44.1, te ofrecía calidad de CD y eso era la gran cosa entonces. Tenías calidad de CD en streaming porque no se podía nada más. No había suficiente velocidad en el Internet y algunos de ustedes posiblemente en sus países todavía no tienen suficiente velocidad de Internet y por eso ustedes se quejan de que tienen que bajar los files y que... O sea, por ahí viene algo también de eso del DSD, de que muchos de ustedes bajan los files. Los bajan a sus DApps y a sus computadoras y a otros de ustedes, ustedes son quienes son, bajan archivos ilegalmente y son piratas y por eso se quejan del MQA también. Ok, hablamos de eso después, no hablamos más. Y la cuestión es que entonces cuando vino Tidal, Tidal aspiraba a traerte la mejor experiencia posible, Spotify se quedó aquí con los MP3, Tidal subió, un montón de gente empezó a suscribirse, yo me suscribí a Tidal y Cobus no existía. Estamos hablando del 2019. Entonces, ¿qué pasa? Salió RUN. Para los audiófilos, RUN es la cosa más fantástica del mundo. Yo no sé si todos ustedes lo tienen disponible, aquellos que no tengan disponible RUN, pero yo recomiendo RUN fuertemente. Es mi fuente oficial para escuchar música en mi sistema de referencia. ¿Por qué? Porque integras tus discos que los tienes en una computadora o en un disco duro. También integras Tidal y también integras Cobus. Hasta ahora, esas son las únicas compañías que funcionan con RUN. Y entonces, cuando empezó a salir el MQA, ya lo habían desarrollado creo que en el 2015, 16, pero yo creo que cuando salió de verdad para Tidal fue en el 2019, que fue cuando yo me mudé, nos mudamos a la casa nueva que teníamos, que ahora es la casa vieja. Y ahí, yo empecé a ver, recuerdo muy bien, que en RUN, porque RUN te da, aquellos que no, alguien quiere que le enseñe cómo funciona RUN. No sé si les interesa, pero vamos a ver. RUN, cuando estás escuchando RUN, aquí estoy escuchando esto de este señor, Adam Glasser. Vamos a bajar la luz para que no, a propósito, este señor, tienen que escucharlo, es música surafricana, él toca armónica, ha tocado en películas y todo, es súper famoso, Adam Glasser. y si yo voy a escucharlo a él, no tengo mi, en la sala, digamos que si estoy escuchando en la sala de mi casa, que es allá donde, lo pongo en play, me van a regañar porque puse algo y están allá. me dice exactamente que está conectado a mi Chromecast. ¿Ve? Ese circulito que está aquí, ese es un Chromecast de Google, que lo que te tira son un 48, 24, 48, nada más de resolución. Y si yo le doy ahí, cuando ves aquí, hay un puntito verde, ese punto verde te dice exactamente de dónde viene el file. Lo siento, mi cámara buena no funciona, no enfoca. Dice, dice flag. Y da el flag y la reflexión. Entonces dice Chromecast Audio. Yo sé que no se puede ver, lo siento. Vamos a ver si aquí. Y entonces abajo dice Google Chromecast. ¿Lo ven? O sea, Room sabe exactamente a lo que está conectado. Si tú haces eso con, y te dice lo que está produciendo. Si tú haces eso con el app de Tidal, tú no sabes nada. Tú puedes ponerlo para que te reproduzca Masters o Hi-Fi, pero tú no tienes ninguna confirmación de lo que está pasando. Cuando tú pones MQA, entonces MQA te dice exactamente lo que está pasando. Te dice si el Master es original o no. Te dice si es un Master que no ha sido verificado que es el Master de Verlaga. Se te da varias opciones. Quizás para proteger su cuello también, pero ellos te dicen, te dan más información. Entonces, cuando salió MQA comercialmente, yo empecé a ver en Room que algunos files, bueno, yo los buscaba desde antes, pero no había ninguno. El único que salió, los primeros fueron los de la compañía 2L, que es una compañía escandinava que ellos apoyan el MQA. Y se me fue la gente, se me hizo la historia muy larga. Entonces, empezaron a salir algunos archivos en MQA, pero nadie tenía los convertidores. Solamente había uno que vendía Meridian y uno, creo que el Mitec, Mitec, eran de los primeros que salieron. Gracias, Luis. Y, entonces, yo los ponía, tú los podías, a pesar de que no tenías un convertidor con MQA, tú puedes poner la canción y entonces MQA te hace un pequeño desdoblaje donde te da, te sube la frecuencia a 24.48. O sea, te hace un upsampling gratis. Tú lo que estás pagando es la suscripción de Tidal, tú no estás pagando por MQA. Cuando único tú pagas por MQA es cuando compras un convertidor que MQA. A lo mejor tú compraste esto y ni sabías que tenía MQA cuando lo compraste. A lo mejor no te interesa el MQA y dijiste, ah, mira, esto tiene MQA. El MQA no es caro conseguir hoy en día, es más caro el DSD. Yo me acuerdo, yo compré un convertidor marca Aire que me salió bastante caro y lo compré porque tocaba DSD y ahí fue que yo me convertí de verdad en el DSD y consecuentemente por eso me compré un tocadisco porque el DSD me sonaba más analog. Y entonces pues el DSD es muy grande el archivo para ponerse en streaming por todo el mundo y MQA lo que quería hacer en la meta de MQA siempre fue poder encapsular un archivo 24-192 en un formato donde ustedes en Antanananarivo en Madagascar lo puedan escuchar con su sistema de internet flojo. ¿Qué pasa? Que estamos en el 2021 y ahora 80% de la población tiene velocidades más altas en el internet. Así que MQA ya como que no tiene ningún motivo de existir. Se le está acabando el guiso y por eso pues están tratando de crecer pero MQA no está en ningún lado yo no sé por qué ustedes se quejan no son estos unos aliens que están llegando por todos lados a invadir el planeta MQA solamente existe en el ecosistema de Tidal porque les da miedo o sea a la gente se van a morir así arropados en la cama pensando que Tidal viene a quitarle sus pistolas si no te gusta pues ni siquiera es más tú puedes escuchar Tidal y no escuchar MQA aunque bueno han estado cambiando los archivos todos MQA ahora bueno nunca leí las cartas vamos a leerlas seguí hablando ok Rodrigo Maran dice no me convence el MQA siento que le dan ganancia nada más tengo una pregunta que me inquieta perdón por ser ignorante en este tema yo también cuál es la diferencia entre high-end hi-fi y high-res ok high-end es alta gama que es lo que se considera tener equipos que sean estrambóticos así que se yo equipos caros y que tengan y que tengan un sonido que según esto pues la gente que saben dicen que son high-end pero todo esto es especulación así que high-end no es ningún tipo de de cosa que sea táctil que tú puedes decir esto es high-end no es la opinión de la gente pero generalmente son equipos que tienen una reconstrucción superior y que cuesta mucho dinero y que y que demuestran que sus ingredientes son de primero high-fi es simplemente el nombre global que se le da a cualquier sistema de música high-fi un equipo de audio estéreo a ver ustedes díganme high-fi es un sistema es el nombre más antiguo que existe para para los sistemas de audio en estéreo tengo un high-fi system I have a high-fi system las tiendas y compañías utilizan el nombre de high-fi las disqueras utilizaban high-fi de alta fidelidad high fidelity de hecho hay una película muy buena que se llama high fidelity que habla de eso de los hipsters y high-res high-res ahí es que está la verdadera discusión porque high-res que es high-res high resolution alta resolución pero cuánta resolución hay una grabación como sabemos son temas muy debatibles pero son todos unos sellos por ejemplo high-res es un sello que ahora se usa para vender como el MQA tú sabes que en Estados Unidos las compañías Whole Foods son dueños de la etiqueta orgánico y para tú vender un producto comestible que sea orgánico y si quieres ponerle esa etiqueta que es orgánico tienes que pagar una licencia también aquí todo cuesta en la vida todo hay que pagarlo hay que pagar el agua ok ya me despidió otra vez alguien Rafael Miranda dijo también soy músico y también tengo mi Pentax SP jaja saludos Ángel Moreno dice uno de los mejores videos que hay de MQA existe una prueba más efectiva de comparación en mi opinión MQA es muy práctico suena muy bien incluso con equipos de gama media baja con cable me quedo con Tidal y te agradezco el video bueno yo no estoy apoyando ninguna compañía aquí a menos que me empiecen a pagar mucho dinero entonces yo digo lo que ellos quieran si MQA me paga 30 mil dólares al mes yo digo lo que sea bueno Jorge Anais muy interesante lo que dice Jorge Anais un comentario la velocidad de sonido es finita dos músicos separados a una distancia de 4 metros se escucharán con .01 un microsegundo de retraso entiendo que los músicos también deben tener una habilidad para coordinarse aún con ese retraso el músico sentado a unos 10 microsegundos de los músicos ineludiblemente escucharán a la orquesta con retraso de .03 segundo luego el sonido se propaga por la sala y dice me gusta me gusta tu canal saludo entendieron yo no entendí obviamente Jorge tú te has ganado la denominación de audio filosólogos del científico de la NASA bajen el volumen tengo miel tengo miel tengo miedo me da miedo lo científico de la NASA perdón se oyó muy fuerte ¿verdad? tengo que editar ese video les dije que bajara el volumen pero no les di tiempo ahora voy a tener que hacerme la prueba del sonido también yo de los oídos porque me dio bastante duro aquí aquí NetNews dice la idea del MQA es ganar pasta con las licencias ok otra vez amigos si todo cuesta o sea si tú tienes un negocio y tú quieres que te vaya bien en el negocio y tú piensas que tú provees algo de valor para el audiófilo pues yo no conozco ningún audiófilo que no haya gastado miles y miles de dólares en tontería tontería una piedra chatki o unas cositas para levantar el cable del suelo o unos fusibles de compañías californianas que no tengo que mencionar algunos de esas cosas valen cientos y cientos y miles de dólares cables de bocina ponte a medir tú unos cables de bocina a ver que encuentra diferencia y aún así la gente gasta cinco mil dólares en unos cables claro si el cable mide 20 metros entonces puedes encontrar una diferencia claro pero la mayoría de la gente dice que no entonces ok pues si yo le contesté a netnews dice la idea del MQA es ganar pasta con licencia yo le contesté bueno Dolby THX Atmos DBX a los productos orgánicos también pero lo que yo dije es que MQA es el sistema es el codec más democrático que hay porque tú puedes tocar MQA aunque no tengas el convertidor simplemente te da distintos niveles de decoding pero DSD tú tenías que comprar ahora que hay Chi-Fi ahora tú puedes comprar un convertidor DSD barato pero antes no o sea hace cinco años yo tuve que gastarme un buen dinero en un convertidor con DSD y el DSD tú no puedes hacer streaming es demasiado grande por eso MQA se inventó vuelvo al tema que se me había desviado el MQA fue para poder transportar files de 24 a 192 el problema de MQA ahora es que ya no hace falta en realidad porque Cobus existe y Cobus encontró la manera de hacer streaming de 24 a 192 y ahora pues MQA se queda así porque en realidad cuando yo escucho MQA contra Cobus y ambos son 24 a 192 yo no oigo mucha diferencia cuando yo hablo de MQA yo hablo de comparación de MQA contra 44.1 mayormente porque esa fue la ventaja que tuvo MQA sobre CD Quality y creo que eso lo debía haber aclarado y creo que eso es lo que la gente tiene que entender que tenemos que ir hacia atrás por lo menos 4 o 5 años y entender que el MQA si en mi opinión es mejor que el 44.1 porque te promete y te da 24 a 192 en aquellos archivos que hayan sido grabados de ese modo en otros no hay archivos MQA que son 44.1 también porque depende de dónde vienen pero cuando tú comparas MQA 24 a 192 contra Cobus 24 a 192 no vas a oír la diferencia lo dudo mucho porque eso era la que quería hacer MQA para empujar las distorsiones más allá y añadir 2 octavas en vez de 10 octavas tener 12 octavas para tú escuchar como quieran no las vas a escuchar estamos hablando de por encima de los 48 kHz y aquí estoy hablando sin saber alguien corríjame la cuestión es esa que MQA ya en realidad no es tan relevante hoy en día para mucha gente pero qué pasa que si tú no tienes Cobus y quieres escuchar Tidal en mejor calidad si quieres vivir en el universo de Tidal y quieres mejor calidad con un convertidor con MQA vas a poder escuchar por encima de la calidad de CD que es lo que te ofrece que es lo que te ofrece Tidal pero incluso yo ahora estoy escuchando mucho Amazon en HD y a mí me gusta muchísimo Amazon yo no sé si es mejor o no que MQA pero lo que pasa es que yo lo uso para propósitos distintos yo escucho Amazon en HD en mi teléfono cuando estoy probando Chi-Fi y cosas así me gusta muchísimo y me gusta también el interfase porque se parece a Room porque te da información sobre los discos de los músicos la producción es lo más parecido es lo más parecido que he encontrado a Room Amazon HD y suena bien yo no sé qué le están haciendo yo no me voy a poner a meterle un caballito de troya a Amazon para ver y analizar los files eso hay gente que que no tienen más que hacer en la vida que en vez de disfrutar la música lo que quieren es hacer sushi con los con los files a ver saludos gracias por el sticker me perdí todas las preguntas porque estaba contestando preguntas aquí y ahora me perdí las preguntas de ustedes pero tenemos un buen grupo bienvenidos a todos así que vamos a ir vamos a ir en vivo entonces a ver Jesús Jesús yo sé quién tú eres Jesús bienvenido Jesús dice para eso está el director de orquesta Jesús está hablando de la cosa que leí donde los músicos cuando los músicos no están juntos lo de la cuestión del Times Meere de MQA exacto y algunas orquestas pueden tocar más juntos que otras y por eso son hay orquestas mejores que otras porque pueden tocar todos juntos yo le hice decía en un video del amigo Royce que Hi-Rez es exactamente lo que hay grabado en un disco de vinilo sí es cierto el vinilo es alta resolución lo es y la gente piensa que en los discos hay frecuencia que se corta la frecuencia no es cierto en un disco de vinilo puede reproducir hasta 20 30 kilohertz está todo grabado ahí y las pastillas las agujas lo reproducen que nosotros lo escuchemos es otra cosa pero mi gente yo me tengo que ir pronto y tenemos que hacer un unboxing y vamos a hablar de música también no sé qué pasó déjame probar a ver si mi cámara está funcionando ahora si le dio la gana de funcionar o no voy a cambiar un momento no se me no se me espanten ah ya ve ese es el problema que tengo mi gente este es el problema que estoy entendiendo hola y ni haciéndole zoom ni nada y apagando prendiendo desconectando eso es lo que tenemos y fíjate solamente me está pasando con este browser no me pasa con otros programas que abren computadoras que abren cámara así que más trabajo para mí ok eh donde se pueden comprar archivos DSD archivos DSD los puedes comprar en compañía en internet ah pero tú sabes que archivos DSD puedes comprar también ay 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 ya me puse muy ahora me pongo yo vendedor como Bob Stewart me puse vendedor mira este disco que está aquí lo puedes comprar en DSD directo 128 rate en la página de odiófilos.com lo descarga DSD papá ok ya suficiente y no olviden también patrón yo sabía que se me olvidaba algo se me olvidaba algo mi gente quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos patrones nuestros nuevos patrones tenemos varios nuevos patrones enrique san román enrique san román enrique san román enrique san román Jaime raigadas marenco francisco antonio astudillo que está aquí santos de la iglesia gutiérrez jose ramón menéndez torres y steve gottenberg bienvenidos a los nuevos patrones ok seguimos tengo mucho mi gente tenemos que cubrir mucho aquí fabián por 30 mil verdes yo digo que el mp364 es lo mejor tú dices DSD o mp3 hi-res es un sellito para vender al confuso es como decir debes de pasos activos claro o es como decir bajo en grasa o sin colesterol pues si los archivos DSD se pueden comprar en algunos lugares en línea hay uno que se llama HD tracks hay varios Pedro actualmente Windows 10 soportar ver en espejo la pantalla del móvil si pero ni siquiera puedo hacer que mi cámara funcione me voy a poner ya a bregar con eso Run está bueno pero la verdad es que es caro si es caro yo me quejo también pero yo lo disfruto tanto y lo uso a diario así que me tengo que tragar eso la gasolina mi carro consume mucha gasolina y me quejo pero tengo que utilizarlo bueno entonces ¿qué? hacemos el Jorge se muere de la risa Jorge deberías entrar aquí y discutimos eso sobre el MQA hacemos un debatito chévere MQA muchos quebrantos auditivos Cobus en Argentina no se vende si por eso es o sea MQA es la solución a un problema donde no puedes tener high risk en línea es eso eso es todo y lo que MQA te prometía traerte ya existe en algunos países o sea MQA lo que quiere es traerte a ti 24, 192 encapsulado en un mono donde tú lo puedas transportar por el internet pero ahora que existe Cobus aquellos que tienen conexiones internet rápidas no necesitan MQA pero también está Amazon yo no sé Amazon que le hace a sus files alguien tendrá que averiguar y alguien tendrá que meter un file para que lo analicen a lo mejor este muchacho de Goldersal lo haga pero Amazon a mí me suena súper bien estoy bien contento y sí tengo un un enlace que si ustedes se meten a Amazon me gano tres centavos así que sí voy a hablar bien también del por eso no a mí me gusta yo lo uso yo lo uso muchísimo y tengo unas listas de reproducción de hecho para que ustedes prueben si quieren porque pueden entrar tres meses gratis y ahí tengo listas de reproducción que yo uso para probar audífonos y esas cosas que es parte de mi música favorita para escuchar Jesús para continuar el tiempo de todos los músicos así no importa si están muy separados si no hay directo de la acústica de la acústica de la acústica de la acústica entonces sí es un desastre en la coordinación de los músicos 100% de acuerdo Jesús exacto Cobus es mejor o igual que MQA de Tidal y para mí es una paradoja porque yo tengo Cobus también y a veces digo bueno pero ¿cuál dejo? no tengo que estar con los dos pero lo que pasa es que para también hay repertorio que Cobus tiene que otras cosas que Tidal no tiene y como a veces hago investigaciones aquí de música clásica para ustedes oye tenemos que hablar de eso hoy ¿verdad? Pedro ¿encuentras diferencias entre un archivo 2444 y 1644? nunca he hecho la comparación yo escucho todo lo que sea a mí no me importa y a veces cosas que están grabadas en 24 16 digo en 16 44 suenan bien no sé no me pongo así a comparar porque lo que me interesa es más la música que quedarme en esa etapa así que podría tratar de hacerlo pero no he encontrado la excusa para hacerlo Jorge dice creo que Root no es tan caro hace no mucho cualquier equipo de computador el programa era mucho más caro es cierto es cierto hay cosas que son muy caras que no tienen nada que ver con la música entonces ahí hay otra cosa ahí hay otro punto de los de los MQA haters MQA haters que hay gente que quieren medir el MQA y dicen que no mide bien que saca ruidos que que se están apodrando el mundo porque hay defectos en los files de MQA pero entonces son gente que van a su casa y escuchan un amplificador de tubos que vale 30 mil dólares que tiene 5% de distorsión con un tocadisco que genera 10% de distorsión entonces se quejan del MQA a lo mejor esa distorsión es lo que a mí me gusta si es que hay distorsión no sé a lo mejor por eso suena bien yo tengo un amigo un compañero del trabajo lo he dicho anteriormente no sé si ya están cansados de escucharlo pero un violinista en el MED que es un gran violinista recientemente por poco le dan el trabajo de concertino de la orquesta de la London Symphony audicionó para eso y estuvo allá tocando con la London Symphony un tiempo y él es un fanático de los audífonos los ha tenido todos los Hi-Fi Man tiene Stacks tiene los 800 de Sennheiser con amplificadores estrambóticos él y yo éramos vecinos de hecho cuando vivíamos en la ciudad así que hablábamos mucho de esto de audio y de audífonos yo nunca yo nunca he sabido mucho de audífonos y yo siempre le preguntaba a él de audífonos y él me dijo un día porque yo le hablé de Tidal y del MQI y me dijo Pedro es que yo lo que escucho es MP3 pero ¿cómo? ¿cómo tú escuchas MP3? es que yo no oigo ninguna diferencia entre MP3 y otras cosas cuando estoy haciendo streaming ¿qué pasó ahí? pues que él sobrepasó la etapa de estar analizando y está escuchando otras cosas está escuchando música en sus grandes equipos no se quedó atascado en si esto vale la pena escuchar o no ah debo poner esta canción porque si está en MP3 no puede ser una buena canción digo a la mujer o sea debo ver Casablanca en blanco y negro porque si es en blanco y negro yo no creo que sea una buena película Casablanca la mejor película de todos los tiempos todo eléctrico tiene distorsión aunque lo escuches o no esa es la verdad ay y otra cosa es lo siguiente está la paradoja de ustedes que son científicos hay una paradoja de un científico que dijo que nunca hay manera de saber sobre una medición porque cada vez que tú introduces un aparato para medir está produciendo también está influyendo cada vez que mides algo también el aparato de medir influye en la medida ah ok Jordi mira y eso es otra cosa muy importante muy importante no importa si escuchamos MP3 si escuchamos 24192 si escuchamos MQA en un convertidor DSS o lo que sea en el momento que pones el mismo álbum en el disco será mejor y ahí sí que hay distorsión papá ahí puedes ver las gráficas todo haciendo así para arriba y para abajo pero así es la música este instrumento que yo toco si tú lo pones en un analizador se ve horrible pero suena bien digo si lo tocas bien suena bien lo que sale de una caña de una caña de esta esto es lo que sale de una caña de oboe horrible ¿verdad? pero cuando lo pones en los oboe suena un poquito mejor no lo voy a hacer ahora porque no he practicado hoy saludos mi amigo de Vivir Digital Royce ¿cómo estamos? va despertando yo también tuve un par de problemas con los cacharros Casa Blanca Godfather el otro día estábamos viendo Godfather vimos la serie completa en casa el Padrino 1 el 2 y el 3 que a medida de que van las películas va decreciendo la calidad sí la segunda es buena pero para mí la primera para algunos de ustedes también es la mejor ¿y qué pasa? cuando cuando lo ves en una tele nueva que hace ese upsampling se ven como si fuera una novela una novela venezolana una novela esto puertorriqueña así todo en video ¿verdad? se ve rarísimo tienes que apagar eso así que a lo mejor la tecnología que limpia no hace las cosas mejor necesitamos esa distorsióncita de vez en cuando ¿verdad? casa blanca y lo que el viento se llevó el viento no se ha podido llevar la música muy bien suena bien la caña dice esa caña estaba seca tu enfoque me ha parecido muy conciliador gracias mira yo no yo no le digo que no a nada yo no le digo que no a ustedes se acuerdan aquellos que sean viejos como yo de una cosa que era el HCDC así era High Definition High Definition era de Pacific Microsonics y los discos de Reference Recording venían grabados con eso y supuestamente eso le añadía también mucho más en los agudos y yo entonces tú tenías que comprar un convertidor que tuviera ese decoder de High Definition CD HCD HCD ahí hay que comprarlo y no eran baratos o compraba yo tenía un CD Player también que entonces que pasaba que cuando estaba haciendo la decodificación prendía la luz ¿verdad? y tú hacía wow está funcionando gracias a Dios pero yo no veía la diferencia casi y estas son otras diferencias mi gente que no podemos estar así es más algo que tienes que sentir tienes que estar relajado tienes que escucharlo por un tiempo a lo mejor tengo el disco SDHCDC HDSD y lo pongo varias veces y quizás en la quinta vez que lo ponga digo oye fíjate esto me gusta esto suena bien no me había dado cuenta que aquí esto el contrafagot se oye en las notas más bajas en Júpiter de los planetas o estoy escuchando una ópera y de momento oigo un tubo que se cayó en el escenario que no lo había notado antes no podemos escuchar música así porque entonces no vas a nunca llegar a tus expectativas tengo un video por ahí que viene que habla de cómo tú escuchas música qué es lo que tú quieres sacarle a la música cuando la escuchas así que espero me salga bien Germán has probado los audífonos tipo Earbuds como los Moondrop y los Kbear Stellar Germán qué buena pregunta porque me acabas de recordar que tenemos que hacer un unboxing si los estoy probando el que sabe aquí de eso es mi amigo Vivir Digital también el changoleón el antiaudiófilo Dynamic Audio Divus Ideabos Corbus Peace ellos saben mucho más que yo de esto también hay uno que se llama El Jefe que lo vi ayer en el programa de Royce de Vivir Digital pero sí Germán y parte del problema de los Earbuds que tuve es que por culpa de Royce y por culpa de Fabián también y otros que están aquí y Wellington también me corrompen yo no sé por qué tengo los audífonos no los necesito pero uno de los que tengo que trabajar este es el Queen of Audio estos los los estoy trabajando Queen of Audio Vespers Vespers no lo vas a ver porque esto no enfoca bien qué pena que mi cámara no quiere funcionar hoy alguien quiere darme soporte técnico lo haga y unos que se parecen mucho a los Vespers son estos ahora ni me acuerdo cómo se llaman estos son los AQ0 estoy usando unas almohadillas tipo caseta de Memory Phone estos son bien bonitos estos son tremendos muy buenos de verdad muy 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 buenos pero tenemos que hacer unos unboxings así que yo me tengo que ir ya mismo porque tengo que llevar a Julian a su karate les iba a enseñar unos discos pero los voy a tener que hacer la semana que viene ok de música española Montserrat Caballé aquí está Sandra Montserrat Caballé Conchita Superbia José Maldones pero tenemos cosas aquí mi gente primero que nada tenemos esto VGVP hay que el problema aquí son los nombres ese es el problema mayor déjame apagar la luz de esto a ver si eso ayuda VGVP Q2 True Wireless Stereo pero que la diferencia aquí es que esto tiene Balance Armature o sea no son dinámicos o quizás tienen uno ayúdame Royce gracias gracias a la pastilla ok vamos a ver que dice aquí no quiero equivocarme como siempre hago dice impedancia 20 ohmio frecuencia no 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 ah pero no dice lo que tiene no dice dice alguna cosa pero están en kanji ok muy bonito muy bonito muy bonito wow parecen como unos Balance Armature normales pero son inalámbricos wow ah también le puedes poner un cable si quieres así que supongo que es así derecho ¿verdad? este es el derecho poco a poco voy aprendiendo a usar estas cosas yo creo que este es así bueno no no voy a hacer el apareamiento con con mi teléfono porque estoy tres horas aquí pero se ve muy bien traen el el estuche que es típico ah aquí ya pasó algo bueno ok ponernos a cargar muy bonito se siente muy bien estos son los BGVP Q2S los consigues en la tienda de Aliexpress de hecho vayan al canal Vivir Digital y Changoleon y esos lugares te dicen donde comprarlo yo todavía no tengo nada información aquí hay otras cosas pero no puedo quitar las cosas chinas son difíciles de abrir me parece se rompen las cajas cuando traen una bolsita que todos traen un poquito sutil la manera que lo escribieron ok un cable para cargarlo tipo C muy bien tipo C eso es bueno y trae wow dos sets de almohadillas de tips de buena calidad se ven bien ah no puedo esperar a mi me gusta usar estos para dormir y para otras cosas así que eso es bueno muy bueno tremendo ok vamos al próximo ya me tengo que ir ok quiero recordarle a Julie que se ponga el kimono ok el próximo va a ser Starfield Starfield Jolly dice especifica otras cosas pero Jolly yo ni me acuerdo de lo que digo la mayoría del tiempo así que no sé de qué estamos hablando ahora vivir digital así felicidades a vivir digital que acaba de cumplir 50 mil suscriptores el canal latino más grande que existe hasta donde yo sé creo que sí 50 mil mi gente wow qué gran logro yo voy a llegar a los 50 mil cuando tenga 86 años pero me voy a quedar aquí con ustedes ustedes también conmigo ok esto vamos a ver aquí voy a encender mi Centrans mi amplificador me encanta este amplificador especialmente para probar audífonos porque tiene todo tipo de entradas y salidas y es muy práctico es un un Swiss Army ok dónde estaba dónde lo puse ah lo tengo en la cara ok vamos a abrirlo este es el Moondrop pero cuál es la marca lo es este no es el Moondrop o sí veremos a ver espérate es para bajarlo para que ustedes lo vean hombre joder Starfield qué bonito poco a poco van llegando en sentido estético pero algo va a pasar que no va a cumplir la norma ok bueno les dije que las cosas chinas son difíciles de abrir ¿verdad? tienen que perfeccionar el arte de el arte del unboxing ah que sirven para dormir para otras cosas pues sí para cocinar y eso para hacer caña oh qué bonito eso sí esto está bien bonito qué pena que mi cámara no funciona la cámara buena pero supongo que vendrá el review por ahí vamos a ver cómo quitamos esto aquí si romperlo uff oh sí de verdad que son bonitos brillan esa es la cosa que últimamente ahora están saliendo este tipo de audífonos internos chinos que los hacen con 3D printing impresora de 3D y les ponen les impregnan unos diseños con laca y se ven de verdad como una joyita son como pantallas para los hombres aretes para los hombres y esta esta trompetilla aquí la tiene de plástico no es de metal algunos las traen de plástico pero como todo es y se supone que utilizan un plástico que es esterilizado y que antialérgico y todo eso bueno estos son los moon drops starfield aquí tiene un estuche dice moon drop está bonito algunos de estos estuches son curiosos por ejemplo el estuche de estos acuseros es bonito y todo tiene una casi piel de oveja pero entonces el nombre es genérico dice que esto es un estuche para cargar auriculares internos no dice la marca ni nada ok lo abrimos aquí están las las almohadillas y aquí el cable el cable está bien bonito también un poco delicado lo veo un poco fino pero voy a estar yo dos horas aquí desenredándolo pero es como de un color azul bien bonito no creo que ok poco a poco vamos llegando mi gente tiene como se siente como que está encerado un poquito tiene cera no tiene pero parece y tengo unos que son así y se me pegan a la ropa cuando voy a caminar a la perra ah eso es otra cosa que hago también caminar a coco pasear a coco caminar es en inglés walk the dog algunos de ustedes se burlan de mi español y dicen pedro ya se se soltará la lengua pero si usted tiene que ver las maromas que yo tengo que hacer todos los días para hablar con mi esposa mi hija mi perra mis compañeros del trabajo ok están muy bonitos de verdad están tremendos pero creo que no sé si voy a poder cumplir el cometido aquí yo no sé como esta gente como se supone que uno pueda de verdad no dice nada nada voy a asumir que este es el izquierdo se ve bien y ahora voy a asumir que este es el derecho si no pues ya me daré cuenta cuando ponga algo y vea que los violines están a la derecha y no a la izquierda muy bonito muy elegante le buscamos unas almohadillas ahí cualquiera mientras tanto después de eso por supuesto hay que encontrar las que son las que te queden bien a mí me gustan mucho esas de memory foam las que son como de goma espuma tengo problemas también con algunos de estos que tienen las trompetillas los tubos muy cortos entonces pero estas se ven bien esta gente de Royce y Divus y de Abus y Dynamic Audio se los ponen bien rápido yo no sé como hacen ok vamos a ver vamos a escuchar un poquito aquí bajamos el volumen lo primero que hacemos voy a poner algo de Amazon Amazon ok playlist playlist de audiófilos y locos está en la descripción siempre como se ven tengo algunos abajo y lo bueno de este también es que me deja saber cuando la música está tocando ahí sé que está tocando la música a pesar de que tengo el volumen abajo y así he visto accidentes escuchando Adam Glasser muy bien hay que darle breaking como dice Royce ese bien se sienten bien muy bonito se sienten muy ligero porque al ser de plástico de esta resina especial y no se me quieren caer que muchas veces tengo ese problema que algunos se caen bueno que hay uno más lo hacemos al ver estos cables mis gatos se están arreglando ok bajo el volumen me los quito muy bonito muy 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 bonito ponemos aquí con los otros y ahora vamos al próximo ok hablando de unboxing Royce tiene un nuevo canal que se llama vivir digital unboxings y ahí vas a ver mucho más unboxing que aquí y él tiene mucho mucho que hacerle unboxing ok estos se llaman los vidix audio y ahora no me acuerdo que modelo son que modelo son estos alguien me dice ya lo dirá en algún lugar ese es el problema que son tantas marcas chinas yo quisiera que fueran como el país comunista que solamente fuera una marca o dos y con varios modelos ah Moondrop Starfield fueron los otros y gente Royce aquí es el experto ok Royce si todavía estás aquí dime cuáles son estos vidix bueno ya lo diré aquí en algún lugar vamos a ver eso es otra cosa todo está escrito muy pequeño dice que el cable es de plata que es muy bonito esto wow esto se ve bien vidix Pedro ¿cuál es el canal de ese de vinilos que tiene? se llama TR espacio PD TR espacio PD ok estos son los vidix no sé qué diablo pero están muy bonitos estos se ven bastante buenos grande la caja me pregunto qué trae ahí ok esto también se ve muy bien buena calidad tú no tienes que tener tantas de estas cosas yo las tengo porque las las compro para hacer los reviews y eso pero vamos a terminar rifándolas entre los patreones hablando de rifar entre patreones quédense pendientes el receiver Sony Royce y yo de vivir digital estamos planeando algo con ese receiver todavía no sé qué pero pronto lo vamos a anunciar ok esto es una cantidad generosa de almohadillas de todo tipo de colores y sabores y tamaños se ven muy bien hasta tienen unas de memory foam chévere creo que estos no son tan baratos estos audífonos por lo que veo bidix marca modelo de silver string ah ok por eso decía silver string en las instrucciones gracias uff mira para allá qué bonito wow vamos a ver la cámara estos sí estos son verdes yo los quería de otro color pero me dijeron que esto era lo que había ¿verdad Royce? ah esto es de lujo de lujo esto se siente suave se siente resbaloso y mira qué bonita esta pequeña horquilla que tiene para tú ponértelo como un sombrero y esto es como cromo cromeado pulido y aquí están ya vienen con las almohadillas puestas ah y traen el tipo ah no el cable de dos pines está bien pensé que era de esos que eran redondos supuestamente estos son verdes pero no se ven tan y tan y tan verdes parecen como si fuera granito o un mármol así tipo verdoso qué pena que con esta cámara no le hace justicia pero más o menos pueden ver ah y mira lo que me gusta que tiene rojo aquí ¿qué les cuesta esto a otra gente poner rojo saber fácilmente el bidis cuesta 350 dólares ahora mismo los mundros 109 vamos a ver conecto aquí la música está corriendo con mi amplificador centrans high five m8 v2 sigue escuchando esto Adam Glasser vamos a hacer el de Borjak con Alisa Belenstein de Borjak muy bien suenan bien wow todavía estas cosas tienden a ser un poco analíticas en mi opinión comparados con los final audio con los blondes que son de un driver ahora uno de estos esto creo que es de grafeno el Starfield el driver es muy interesante este voy a tener que hacer mi asignatura y leer bien y enterarme de que se tratan estos los bidis silver string aquí nos dice tiene cuatro balanza para mi medium y high frecuencia tiene nodes moving for high frecuencia ahí tiene unos dinámicos para el bajo tiene para el bajo medio y tweeters de balance armature ok mi gente yo creo que ahí estamos llegamos al final de nuestro video ahora les quiero dejar con este pensamiento si no te gusta MQA dime con qué lo estás escuchando también lo estás escuchando con unas buenas bocinas reveladoras o lo estás escuchando con unos audífonos reveladores o tú podrías tener un convertidor que tenga MQA yo tengo este convertidor tiene MQA aquellos que conocen este canal ya vieron el review que yo le di a este aparato MQA el SMSL M500 que yo dije no me gusta no me gusta como suena así que si no me gusta como suena tú crees que me va a gustar como suena MQA con esto eso es otra cosa o sea ahí me gusta MQA con el me parece fantástico yo lo pongo el con mi laptop con los Sennheiser 660 o con los Bayer Dynamics 1990 y para mí ese es el mejor sonido que yo he escuchado en mi vida claro depende también del álbum hay álbumes que están mal grabados y si están mal grabados el MQA no lo va a arreglar así que asegúrate de tener un buen equipo y un buen convertidor de MQA porque no todos son iguales a pesar de que mira es como el DSD el DSD la promesa del DSD era que tú podías escuchar DSD en un CD player de DSD un superaudio que era baratísimo iba a sonar igual o mejor que un CD que un compact display ¿por qué? porque toda la información estaba en el disco y para hacer el decoding no tenía que hacer mucho y es verdad cuando yo compré superaudio CD compré un Sony barato y me sonó súper bien pero aún así hay convertidores de DSD y hay convertidores de DSD no porque sea DSD iba a sonar bien necesariamente depende de los outputs que tengan de salida y como esto tiene op-amps que no me gustan no me gusta los op-amps del i5 suenan mejor en mi opinión que los op-amps de esto pero mi gente quédense pendiente a la el review de esto que viene por ahí este tiene todo este tiene MQA DSD esto es un mundo aquí todavía no entiendo por qué decidieron ponerle tres patas aquí a esto así que cuando los tienes puestos y los agarra pasa esto creo que posiblemente yo haya averiguado qué fue lo que pasó en esa reunión ejecutiva cuando decidieron diseñarlo así ok mi gente les mando un abrazo muy grande gracias por estar aquí tenemos un buen grupo que bueno espero no haber ofendido a nadie con mi opinión sobre el MQA o no o el DSD o el THX o el Dolby gracias por su cooperación gracias siempre por enviarme sus cartas tengo algunos videos también de gente que tengo que compartir que de los equipos así que poco a poco lo vamos haciendo y quédense con nosotros aquí les mando un abrazo bien grande consideren Patreon consideren BuyMeCoffee y sigan ayudando el canal de verdad a mí me inspira mucho que ustedes estén conmigo y les mando un abrazo grande y hasta pronto